... Muy buenas noches romanitos de mis entretelas, bien hallados... ...y gracias por estar ahí, en este programa... ...líder en la franja horaria nuestra en información deportiva... ...en Mérida y Comarca, bien hallados los de Santa Marta... ...que nos están viendo, don Santiago Amaro, muy bien, buenas noches... ...a usted también, ya era hora, ya era hora de que estuviese aquí... ...en Romanitos compartiendo esto, sí, la verdad que sí, la verdad que agradecido... ...mire, la manera más rápida muchas veces de llegar a la gente... ...y lo saben los amigos que nos están viendo ahora, en esta gélida noche... ...por eso he cambiado de indumentaria, en vez de corbata vengo con esto... ...por prescripción médica, es ir directamente a lo que uno tiene... ...le voy a contar una cosa, el 22 de octubre de 1986... ...que usted tendría dos o tres añitos, ¿no? Cinco. Pues cinco añitos, este que le habla, trabajaba en el diario Marca... ...y fue a Montijo, a ver un Montijo Real Sociedad... ...era Paco Cordero el entrenador del Montijo... ...yo tenía allí varios amigos, mi padre era amigo... ...del que había sido tantos años presidente del Montijo... ...que era por cierto, que era enfermero, no sé si usted se acuerda... ...y jugaba también en el equipo otro enfermero, que se llamaba Chobi... ...que entonces era un jovencito como yo. Después vino a Mérida. Sí, hombre, y ahora en el hospital le veo, todavía, no sé si... ...pero últimamente le he visto. Aquel fue un partidazo, yo creo que es el mejor Montijo... ...de toda la historia, con una alineación... ...Valentín, Emilio, Plas, bueno, tenía Barril, Flecha... ...el Chato, el Chato Doncel también jugaba... ...y por ejemplo Chobi, Chobi que jugó... ...pero lo sorprendente es que perdió 0-1 el Montijo... ...en un fallo del árbitro... ...el árbitro se llamaba Cayetano Bueno... ...y desde entonces en toda España le llamaban Cayetano Malo... ...o sea, fíjese lo malo que era... ...el árbitro era un fuera de juego clamoroso... ...lo metió Benignistán... ...por cierto, en la Real Sociedad, que la entrenaba Tosac... ...pero venía con Arconada, Gorri, Larrañaga, Zamora... ...López Ufarte, que lo expulsaron, por cierto... ...y fue un robo manifiesto, como después se vio... ...incluso Linier hizo declaraciones... ...quiero decir, que Montijo me es muy cercano... ...por esto y por otras cosas... ...pero mire, vamos a ir directamente... ...he dicho ya lo pasado... ...su infancia son recuerdos de... ...son recuerdos de fútbol... ...y lógicamente pues de comenzar en Montijo... ...y recuerdos de adolescencia... ...pues cuando con 16 años... ...pues ya firmó en Mérida... ...y a partir de ahí pues recuerdo de... ...de infancia, de colegio, de instituto... ...y del primer inicio en Montijo... ...¿quién le llevó al fútbol de Bequeñito? ...supongo que de la manita... ...pues con mi padre, eh... ...nosotros hemos sido siempre... ...bueno, abonados de... ...del Montijo... ...y cuando se podía pues veníamos a ver... ...al Mérida... ...que para nosotros era... ...pues un momento especial, único... ...porque era venir al final... ...a un equipo que... ...que estaba en categoría superior... ...que era muy bonito... ...entonces ese domingo era especial... ...¿de qué jugabas con 16 años? ...es jugar siempre en el centro del campo... ...me he movido siempre... ...más adelante, más atrás... ...media punta, medio centro... ...pero siempre, bueno... ...los futbolistas que somos lentos... ...yo yo era un futbolista lento... ...tenía otras virtudes... ...pero era un futbolista que no era rápido... ...pues siempre pues jugábamos por dentro, ¿no? ...el mejor dentro del campo... ...que tienes en tu corazón futbolístico... ...¿cuál es el del Barça famoso de... ...Iniesta, Xavi... ...o hay otros equipos que te haya gustado más? A ver, sí que es cierto que independientemente del equipo que tú seas... ...ese Barcelona ha jugado muy bien al fútbol... ...y cumplía muchos requisitos... ...lógicamente había futbolistas... ...con más talento con balón... ...futbolistas que tácticamente eran mejores... ...como podía ser Busquets y tal... ...y después pues dos futbolistas que para mí han sido determinantes... ...que han sido Xavi y Niesta jugando por dentro, ¿no? Independientemente yo soy... ...aficionado, digamos, de la Leti Madrid, ¿no? ...pero ese Barcelona es... ...siempre va a estar en el recuerdo. Toca la campana, Fran Morillo, uno del Atleti, por fin... ...porque Fran y esta gente son del Real Madrid... ...yo soy también del equipo del pueblo... ...me gusta mucho sufrir... ...semanalmente... ...vengo de Tierra Santa, donde está ahora... ...11 días estupendo... ...entonces me acostumo mucho a las parábolas... ...quiero... ...te voy a hacer preguntas de fútbol... ...pero creo que también se puede hacer un cierto paralismo con la vida... ...la primera es forzosa... ...¿tú crees en la remontada? Yo creo que las remontadas... ...las remontadas las hay todos los domingos... ...y si las hay todos los domingos... ...quiere decir que las remontadas las hay... ...eh... ...lógicamente... ...todo viene... ...previo a algo... ...y viene previo a un trabajo... ...a insistir... ...a ir... ...como se suele decir en fútbol... ...hay que ir, hay que ir, hay que ir... ...y al final pues se consiguen. ¿Todo lo bueno que has aprendido en la vida... ...aparte se lo debes al fútbol? Yo creo que todo... ...todo va en relación al fútbol... ...al final yo estoy... ...llevo desde los 10 años en un vestuario... ...tengo 41... ...no he salido de ahí... ...creo que los valores que aporta el deporte... ...y no solo el fútbol sino el deporte... ...en la vida son... ...son valores muy importantes... ...momentos buenos, momentos malos... ...el compromiso... ...la constancia... ...el espíritu de superación... ...el trabajo... ...y todo eso es portable a cualquier ámbito de la vida... ...al familiar, al laboral... ...y al político por supuesto. Pero uno muchas veces piensa que en la vida los recuerdos que tiene de fútbol... ...más que de una victoria es de una remontada... ...tú tienes alguna remontada en tu vida... ...probablemente te quede alguna remontada a partir de ahora muchas... ...pero que recuerdes en el fútbol... ...es decir un partido que perdíamos 0-2 y ganamos 3 o algo así. Sí, tengo muchos, tengo muchos... ...y además tengo remontada de temporada... ...yo por ejemplo siempre... ...en mis equipos siempre le pongo un ejemplo... ...y es que cuando yo estaba en Pontevedra necesitábamos... ...faltaban 9 partidos y necesitábamos ganar 8... ...y el último partido era en Vitoria contra Olavés... ...para meternos en play-off... ...impensable... ...y llegué al último partido ganamos 0-1 y habíamos ganado 8... ...y entonces eso es a largo plazo... ...y a corto plazo lo que hay que ser es constante... ...y no venirse abajo en los momentos malos... ...momentos malos durante un partido hay muchos... ...pero hay que seguir. Me viene muy bien lo que ha dicho del Pontevedra... ...porque iban por ahí mis tiros... ...las dinámicas existen en el fútbol y en la vida... ...como tú cojas una dinámica negativa... ...yo lo estoy viviendo ahora en el equipo de mis amores... ...que es el Mérida... ...como cojas una mala dinámica dices... ...madre, a ver cómo salgo de esta... ...pero las dinámicas son muy difíciles de romper. Son difíciles de romper, pero hay que romperlas... ...llega un momento que hay que romperlas por lo menos... ...a corto plazo y estábamos hablando... ...yo lógicamente el club de mi vida también es el Mérida... ...es donde más años he estado... ...y ayer justo en el penalti... ...se te pasan momentos y dices... ...llegamos una mala dinámica... ...no sé, la sensación no era positiva... ...pero es que existen... ...y como existen hay que asumirlas como tal... ...hay que cortarlas lo antes posible... ...pero hay que saber que eso va a llegar... ...y entonces a la tranquilidad de una temporada... ...hay que saber que hay dos o tres momentos... ...hay que aprovechar los momentos que son muy buenos... ...los momentos complicados... ...estar juntos, estar apoyándose... ...y cortar lo antes posible. Es verdad que el penalti ayer lo falló... ...un jugador que fue de los mejorcitos... ...que estuvo el Mérida ayer... ...y que nos libró de los goles... ...pero mi pregunta es mejor ir... ...de menos a más... ...evidentemente que ir de más a menos... ...eso es lo que podemos reprochar... ...es decir, oye, prefieres un equipo que va colista... ...y va subiendo a un equipo que está cómodamente... ...nosotros ahora mirábamos hasta este domingo... ...mirábamos hacia arriba... ...y ahora a tiza tengo que mirar hacia abajo... ...tú en la vida hacia dónde miras. Hay que mirar hacia arriba... ...y yo creo que el Mérida debe mirar también hacia arriba... ...creo que es un equipo que nos está demostrando... ...que es un equipo compacto... ...que está haciendo bien las cosas... ...que tiene un grupo muy unido... ...hay momentos malos... ...pero hay que mirar hacia arriba... ...sí que es cierto, comparto contigo la opinión... ...es mejor ir de menos a más... ...pero hay momentos en el camino... ...que por lo que sea hay momentos complicados... ...pero bueno, eso se puede convertir otra vez... ...en mí hacia más... ...y por ahí tiene que ir. Es muy común decir... ...merecimos empatar... ...merecimos ganar... ...en el fútbol y en la vida, insisto... ...y en la política... ...pero el verbo merecer... ...no se conjuga en el fútbol... ...en el fútbol o gana o pierde o empata... ...no sé si eso te va a pasar también en la vida. Son méritos... ...yo creo que al final tienes que ir poniendo piedras en el camino... ...lógicamente si tú te aproximas a hacer las cosas bien... ...estás más cerca de conseguir resultados... ...tanto en el fútbol como en la vida o en la política... ...entonces hay que vivir el presente... ...igual durante un partido tienes que preocuparte en hacer las cosas bien... ...y hacer las cosas bien, no hacer las cosas bien... ...después el merecer... ...pues bueno, en el fútbol entran otros aspectos que son muy incontrolables... ...pero creo en el trabajo diario, en la constancia... ...y no mirar los resultados... ...sino mirar a corto plazo qué es lo que puedo hacer hoy. A mí me parecen muy bien los equipos que empiezan construyéndose desde el entrenador. Oye, en mayo o junio ten entrenador y después ten plantilla. No sé si ahora en estas circunstancias por las que está tu vida te ha pasado lo mismo... ...tú tienes entrenador... ...ignoramos si tienes ya fichaje... ...pero ahora te queda formar una plantilla. Hay entrenadores que pueden elegir su plantilla... ...y hay entrenadores que les dice el dueño del club, el presidente... ...toma, aquí tienes esto. ¿Tú de qué serías partidario? Pues mira, como tú dices, yo tengo ahora mismo... ...estoy en un partido en el que me siento realmente cómodo, muy apoyado... ...lógicamente como es el Partido Popular, que me han abierto las puertas... ...como es mi presidenta, María Guardiola... ...tengo un director, tengo un jefe de prensa... ...y estamos componiendo la mejor plantilla posible. No me han enconsetado nada, voy a poder hacer mi plantilla... ...¿qué es lo que quiero? Intentar hacer la mejor plantilla posible. Creo que cuanto mejor sean las personas que tú tienes a tu lado... ...mejor te hacen a ti. Y entonces en eso estamos, en encontrar los mejores fichajes posibles... ...porque estoy seguro que cuando nosotros llegue el momento... ...vamos a tener un equipazo... ...y ese equipazo lo voy a liderar yo... ...pero tengo que tener a los mejores jugadores conmigo posibles. Pero cuando has tomado la decisión de meterte en este equipo... ...tú sabías que el equipo de enfrente, que lidera Antonio Rodríguez Osuna... ...no está jugando mal, está jugando bien. Es decir, quiero decir, que tampoco puedes decir... ...bueno, este equipo es potente contra el que voy a luchar. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, a mí me preocupa mucho el juego sucio... ...en el fútbol y en la política. Y me da mucha grima. Es decir, mira, si algo no me gustó de ganar Argentina... ...es que hicieron un par de partidos previos de camorristas. Este equipo, claro, supongo que esto lo ha sopesado al tomar esta decisión. Sí, a ver, lo que está claro es que todas las ciudades son mejorables. Y nosotros tenemos una ciudad que tiene una tesitura... ...que nosotros la queremos mantener. Hay cosas en Mérida que todos los habitantes, todos los ciudadanos... ...hemos construido, hemos construido. Y lo tenemos claro. Pero hay cosas que son muy mejorables. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aportar. Y tenemos que patear la calle, nos vamos a dejar la piel en que nuestros vecinos... ...nos digan sus incertidumbres, nos hagan sus críticas... ...porque yo creo que en las críticas de ellos estará la superación nuestra... ...y trazaremos unas líneas en las que nosotros nos vamos a mover. A partir de ahí, respeto absoluto por toda la persona que pone al servicio público su vida. Todos los partidos. Nosotros venimos a hacer nuestro camino, a llegar a nuestros ciudadanos... ...a dejarnos la piel por los emeritenses... ...y a partir de ahí, respeto absoluto por el Partido Socialista... ...por Ciudadanos, por toda la gente que dé un paso adelante en política... ...tienen nuestro respeto absoluto. Y creo que la gente, la crispación no le gusta, no le gusta. Tú tienes que aportar, llegar y a partir de ahí, pues deseo un absoluto respeto... ...o por lo menos lo que yo pretendo. ¿Has hablado con el capitán del otro equipo? No he tenido la ocasión, la verdad es que no he tenido la ocasión... ...pero sin ningún tipo de problema. Oye, yo muchas veces manejo en fútbol, y vuelvo a decirlo por encima de ahí en la vida... ...la palabra compromiso. Es decir, muchas veces ves que tu equipo puede perder... ...pero si les ves luchar, atenúas eso, ¿me entiendes? Y muchas veces lo que reprochas cuando se pierde es la falta de compromiso de los jugadores. Por desgracia, cuando un equipo cambia mucho de jugadores, como nos está pasando últimamente... ...y cuando uno ya es un poco veterano en esto, por edad, dices que falta de compromiso ahí. Ahora cuando estás haciendo el equipo, ¿cómo valoras el compromiso de la gente? Porque la lealtad es muy difícil eso, no hay un termómetro que te lo diga. Bueno, pues los valores desde el punto de vista de aportaciones, ¿no? Yo ahora mismo estoy teniendo muchas reuniones con muchas personas de la sociedad civil, de todos los ámbitos... ...del ámbito del comercio, del ámbito del autónomo, del ámbito de las asociaciones... ...y todas las personas que dan un paso adelante, que me hacen aportaciones, que están al teléfono, que me acompañan... ...pues es lo que nosotros vamos a valorar, ¿no? Y después tenemos que trabajar, 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 hablar, escuchar... ...y a partir de ahí yo creo que en base a eso pues construir, pues lo que te digo, el mejor equipo posible... ...que estoy convencido que lo vamos a llevar a cabo. En el fútbol se llamaba el trofeo de la regularidad a la liga y yo creo que sigue siendo el trofeo de los más regulares. Me explico. Ahora formas parte de un equipo que fue líder muchos años, con Pedro Acedo... ...y que de golpe le pasó como a nuestro querido Atleti. Ganamos el triplete y después nos hundimos en la miseria por falta de regularidad. Esto es el trabajo diario, pero claro, no me vale mucho que el capitán se esfuerce y se deje... ...si después el resto del equipo... Por eso te digo que la decisión más trascendente que tienes que tomar ahora a corto plazo es el equipo. Yo creo que las decisiones ya las hemos ido tomando. Creo que las primeras reuniones que yo tuve fue con la Junta Gestora para ver sus sensaciones y todos dieron un paso adelante. A partir de ahí hemos intentado abrir el partido lo máximo posible. Creo que cualquier persona que tenga una aportación hacia nosotros es bienvenida y estoy de acuerdo contigo. Tengo que formar el mejor equipo posible. Lo tenemos, está trabajando a la sombra, está reuniéndose con gente y a partir de ahí cuando nos mostremos pues mostrar a los mejores candidatos que puedan venir a una lista. ¿Qué signo de identidad puedes tener? ¿Cómo se va a reconocer vuestro juego? Yo creo que son dos palabras claras y es cercana y honrada. Yo creo que nosotros tenemos que ser personas cercadas y honradas y trabajadoras. Yo creo que por ahí tiene que ir la línea de trabajo nuestra. Tenemos que ser gente muy cercana a nuestros ciudadanos, estar con ellos, que nos vean, que nos sientan, que sepan que es su preocupación. Nosotros vamos a estar ahí y no solo en campaña o en pre-campaña, sino que vamos a estar ahí durante el tiempo, cuando nos necesiten. Y a partir de ahí pues ser personas que sepamos lo que necesitan nuestros ciudadanos. En la actual Mérida, de Marco Heffer, Marquitos, porque aquí le tenemos mucha confianza en Romanito a Marquitos. Marquitos se presentó diciendo que iba a utilizar los nuevos métodos, ya sabes, las estadísticas, el Big Data, el pijorronchito aquí en la espalda, los jugadores cómo corren, cómo van. Y a mí esto, que me parece que es una cosa útil, pero no me gusta la preponderancia de las estadísticas, porque en el fútbol es una pasión, a mi modo es inútil, pero no deja de ser una pasión. Entonces, muchas veces las estadísticas, las encuestas, las maneras, ocultan el verdadero sentir de la gente. Es decir, un equipo que no tenga emoción y que no tenga pasión, por muy buenos datos que tú tengas, sobre eso no vas a hacer un equipazo. Estoy de acuerdo contigo, y yo con la gente que me estoy reuniendo siempre dicen lo mismo. En política, cambia de un día para otro. Entonces, el trabajo tiene que estar. En fútbol, los datos te pueden acercar a la realidad, pero no es lo correcto, porque un entrador, imagínate cualquier entrador que esté en paro, coge ahora mismo el FC Barcelona, gana cinco partidos, y al final de temporada tú tiras de esos datos de ese entrador, lo tienes que firmar, pero no es la realidad de ese entrador. Entonces, la política es igual. Tú tienes que trabajar, tienes que construir tu camino, tienes que tener a las mejores personas posibles cerca de ti, cambia de un día para otro, y hay que ser constante, constante, y no se sabe nunca lo que va a pasar. El Barcelona es líder, entre otros motivos, porque es el equipo que menos goles ha encajado. A mí eso me gustaba mucho. Cuando vi las clasificaciones, la más importante era GC, goles en contra. Eso sí que te dice como un equipo. Porque tú puedes meter un golazo, y puedes hacer una cosa buena, pero si te meten dos, el meter la pata es casi más importante que las cosas positivas que hagas, porque lo que te van a sacar los adversarios son las meteduras de pata. Y somos humanos, ¿eh? Que esté libre de pecado, que lo diga. Bueno, a ver, yo creo que cualquier toma de decisión conlleva unos riesgos, ¿no? En la vida hay que correr riesgos, porque las tomas de decisiones no son fáciles, ¿no? Y para eso estamos, que es lo que tenemos que tener, los datos suficientes para que la toma de decisiones sea lo más acertada posible. Yo creo que eso es fundamental. Y la toma de decisiones, ya te digo, que conlleva riesgos que nosotros estamos dispuestos a asumir, pero sí que es cierto que cuanto más nos aproximemos a que la toma de decisión sea la correcta, pues mejor, ¿no? Pero en el fondo, y es lo que suya, yo soy un tipo de barriada, ¿sabes? Periodista barriada. En el fondo, muchos cuando salió tu nombre decían, bueno, ¿y qué hace un chico como Santi Amaro en un lugar como este? Cuando visto desde fuera tienes una vida, gracias a Dios, estabilizada, una profesión, que si joma, que si lo demás. Es decir, ¿y por qué se complica la vida Santi Amaro? Pues por incertidumbre, por pasión, por ganas de aportar, por las preguntas y respuestas que muchas veces no se contestan, y porque muchas veces cuando tú compartes con gente y te dicen pues hazlo, me encanta aportar soluciones, me encantan los retos, y como vivo el día a día y sé que hay cosas que son muy mejorables y a mí me dan la oportunidad desde el Partido Popular de hacerlo pues para adelante, tomo la decisión y la verdad es que muy ilusionado. Sabes que en el escenario este, más que las grandes ideas, me hace mucha gracia en la vida, la libertad, la paz, no sé qué, en el escenario municipal son los detalles concretos, es decir, las ratas, que hay que ir, y aunque parezca absurdo es lo que a la gente más le llega, porque a mí lo que más me preocupa, a nivel ciudadano, a nivel personal, son mi mujer, mis hijos y mis amigos, es la puerta de mi casa, mi calle, mi barriada, etc. Y llegar a lo concreto implica patearse mucho Mérida, conocer muy bien el campo, donde hay un huequecito, si en el córner, ahí tienes tal cosa, y para eso tú tienes tu trabajo y tu profesión de la que vives, ¿no vas a dejar eso para dedicarte a patear Mérida ahora? Yo lo he dejado, yo lo he dejado. ¿Patiza? Sí, que es cierto que nosotros, he conseguido pues darle estabilidad a mi negocio, y ahora estoy completamente volcado, y estoy desde las 7 de la mañana, estoy en la calle, entonces estoy recibiendo además muchas propuestas de gente que me ve por la calle, y la verdad es que me llena de orgullo y de alegría, ¿no? Oye Santi, ¿se podía hacer esto? Oye Santi, y esa yo creo que es la verdadera política. Yo estoy haciendo política todo el día, porque todo el día todo el mundo sabe dónde estoy. Estoy en la calle, entonces lógicamente no he dejado mi negocio, sigo con mi negocio, pero la ilusión que conlleva la política a mí me hace que esté todo el día recibiendo propuestas y escuchando, y quiero que la gente que esté conmigo pues esté igual. Guardiola hablaba en el fútbol de la geometría del entusiasmo y la geometría de la supervivencia, es que Guardiola era un ideólogo, como Valdano, pero más confuso todavía. Es decir, pero es cierto, es decir, uno tiene que, tienes que sobrevivir como equipo, pero si no le, ¿cómo conjugar el sobrevivir? En tu caso sería el mejorar lo que hay, que no lo tienes, en ese sentido no parece que lo tengas muy difícil, porque los últimos resultados del equipo en el que ahora milita fueron muy malos, y el entusiasmo, porque hay veces que ves la realidad y dices, Dios mío, ¿cuál es tu apoyo en esta vida para esta tarea? Bueno, el apoyo fundamental es la familia, yo creo que el apoyo fundamental es la familia, el grupo de personas de tu entorno que te ayuden, que compartan contigo pues la ilusión por aportar. Nosotros venimos a hacer nuestro camino, nosotros venimos a hacer propuestas, a ver cómo se puede mejorar Mérida, cómo podemos mejorar nuestro comercio, cómo pueden venir empresas importantes, cómo podemos hacer que Mérida logísticamente, que somos la capital de Extremadura, esté en el punto de mira de cualquier empresa que se quiera instalar en Extremadura, y yo creo que mi apoyo es mi entorno, y sobre todo pues la ilusión de la gente que veo a mi lado, porque son gente con pasión y eso me parece que es fundamental en esta profesión. Dime un rincón de Mérida, o varios, pero dime que te guste especialmente. Me gustan muchos rincones, pero yo siempre digo que para mí el mejor momento del día es cuando me tomo el primer café, yo me tomo siempre el primer café a primera hora y tengo varios sitios de tomar el primer café, y creo que el primer café que estás con el periódico, que estás tranquilo, que estás mirando los emails y que te pones a funcionar, me parece que es el mejor momento. ¿Y geográficamente? Bueno, geográficamente yo vivo en la zona de La Corchera, para mí es una zona en la que me siento muy cómodo con mis vecinos, con mi entorno, y lógicamente pues en cualquier instalación deportiva. Yo creo que soy feliz yendo a ver a entrenar a mi hijo, yendo a ver a entrenar a Mérida, yendo al pabellón Guadiana de voleibol, entonces creo que soy feliz en un entorno de barrio, donde yo vivo, y soy feliz en cualquier instalación deportiva. Bienvenido, porque este es un programa de barriada, o sea, que en eso no vas a tener ningún problema. Por cierto, La Corchera, que me trae muy buenos recuerdos, la papelera de mis padres estaban cerca, después fue de Fumanchu, parte de La Corchera, fíjate si tenemos recuerdos antiguos. Oye, dime un color que te guste especialmente. Sospecho que el azul, pero habrá otros. Pero bueno, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Yo creo que los tonos azules, los tonos marinos, siempre es un color que me ha gustado, me siento muy cómodo con él, y la verdad es que es el color que más me gusta. ¿Cuántos hijos tienes? Dos. ¿Alguno quieres que sea futbolista? Bueno, tengo un minifutbolista, está en Cantena de Mérida, juega fútbol, y quiero que sea feliz. Bueno, nunca lo has dejado, aunque dejaste de entrenar, pero has seguido entrenando, ¿hasta cuándo? No, estoy entrenando, yo estoy entrenando, estoy llevando ahora mismo a la Azuchal, mi equipo de primera extremeña, que es lo que podía compaginar con mi profesión, y entrenaré siempre, yo entrenaré siempre. He entrenado a máximo nivel en Mérida, he entrenado a selecciones, a la selección extremeña, he entrenado a un pueblo nuevo, he entrenado a Fuchal, y mañana puedo entrenar al juvenil de cualquier equipo de aquí, de nuestra ciudad, porque me encanta, me encanta. Creo que tenemos que aportar y me encanta entrenar, y el fútbol es fútbol en todas las categorías, y creo que para mí es un momento de liberación y seguiré entrenando siempre. ¿Tu objetivo es ganar o competir bien? Lo que te he dicho antes de decir, ¿cómo lucha este tío? ¿Qué bien hace? Si te soy completamente sincero que te voy a hacer, yo quiero ganar, yo quiero ganar. Para ganar tengo que competir, y para competir tengo que trabajar. Entonces voy a trabajar para ser más competitivo y para poder llegar a ganar. Bien. Dime, futbolistas desde pequeñito que te hayan gustado, no digo de fútbol actual, de siempre. Innumerables. Creo que innumerables. Y cuanto más pasa el tiempo, más vas cambiando. Porque, bueno, al final mediáticamente te gusta un futbolista o otro. Bueno, yo tengo un recuerdo para mí que es el primero que puede tener que es Pablo Futre. Yo creo que veía a Futre y era la pasión, era el líder, era cualquier atlético, veía a Futre de pequeño y yo siempre lo he tenido en la mente. Lógicamente después vas moldeando, lógicamente pues más cosas, ¿no? Pero yo creo que... ¿Tú coincidiste con Manolo? Lo digo porque has dicho Futre, Futre. Manolo jugó con Futre en un tiempo. Yo con Manolo coincidí la última etapa suya entrenando, pero yo era muy pequeño. Es que a mí son recuerdos de un Atleti que siempre me gustó mucho. Bueno, Santi, pues esto no ha hecho nada más que empezar. O sea, esto es como la lluvia fina. Esto es un partido que va a durar mucho y espero volverte a ver por aquí. Espero no. Si tú tienes la amabilidad de venir, seguiremos contando contigo. Además de la profesión, muchas veces a la gente hay que desearle suerte. Que tengas también suerte en la vida. Y enhorabuena. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos nuestros, tengan cuidado con el frío. Fíjense cómo estoy yo. Y fíjense bien porque me he puesto a régimen y probablemente dentro de dos o tres meses no me reconozcan. Ya les diré que soy yo. Mi querida Maima Almendro, muchísimas gracias. Fran Morillo, es buena gente aunque es del Real Madrid, pero todo no se puede en la vida. Yo tengo de momento dos nietos que son de Badajoz, pero los quiero como si fueran de Mérida. O sea, que no te preocupes. Por eso, por cierto, la rivalidad malentendida. Quiero una última pregunta, aunque no sean positivos. Yo quiero ganar al Badajoz siempre que juego contra ellos, ¿sabes? Pero no quiero insultar a su afición siempre que juego contra ellos. Y me molesta, tengo un hijo en las legiones, o sea, que no... Y se lo digo, pero ¿por qué cantáis eso? ¿Tú cómo ves eso? Eso que muchas veces desdice de lo que debería ser el fútbol deportivamente. Yo creo que Badajoz necesita a Mérida y Mérida necesita a Badajoz. Yo creo que al final todos los equipos que estén en la élite, bueno, son lógicamente con nuestra rivalidad, pero bueno, dentro de los cauces normales deportivos, ¿no? Creo que al final nos necesitamos todos y uno hace mejor a otro. Es como Messi hubiese sido lo mismo sin Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo sin Messi. Yo creo que al final los dos han subido tanto el nivel que han sido dos de los mejores futbolistas de la historia. Entonces, cuantos mejores equipos tengamos en la región, mejores deportistas, mayores oportunidades, y nuestros chavales no se van a tener que ir a otras canteras. Van a querer venir a Mérida, a Badajoz, a los equipos que estén en segunda A o en primera división, si puede ser. Ojalá y que esto sea así. Bueno, Santi, lo reitero, muchísimas gracias y muy buena noche. A ustedes, hasta la semana que viene. Saludos. Saludos.